bueno pues nuevo vídeo y esta vez gracias a tate tate ha sido el que me ha informado a mí dónde está el npc de las mascotas de las mascotas y de otras cosas interesantes aquí hay que ir a kemi aquí al primer mapa de donde te donde nos deja cuando acabamos las misiones de noche de tortaje que a nivel 20 21 aproximadamente y nos venimos aquí a kemi y como en el vídeo anterior seguimos lo que es la ruta esta de los bazares y la ruta está de aquí de lo que tiene los los torditos esto vale esta misma casa hay que seguirla hasta el final y continuamos continuamos hasta llegar a lo que es armar final del tono están los muelles a la armería está en la misma armería vale aquí entonces un momento entramos entramos y el tío está aquí el tío este el mercader vale hablamos hablamos con él y nada aquí viene aquí viene un montón de cosas un poquito impresionante que aparte de objetos que venden acompañante es que claro piden una burra de oro y estas cosas las podríamos comprar más adelante yo supongo que al ser nivel yo me estoy dando cuenta que cuanto más subo de nivel más no lo consigo entonces para esta brutalidad tendremos que ser como mínimo nivel 70 80 y entra en mazmorra y entra en mazmorra este ya también y el ciré especiales a ver vale hay muchos fármacos ok bien pues entonces los acompañantes está aquí adelante vale tenemos acompañante centinela acompañante demonio melancólico bueno aquí no se ve tampoco que supongo que habrá acompañante que ataque y que ayuden en combate acompañante guerrero este tipo interesa este tipo interesa porque es un acompañante que puede ayudar en combate vale aquí como se puede ver el acompañante helardo acompañante helardo vale hay que acumular bueno creo creo que tengo creo que tengo para este en fin la idea son mi casa que lo mismo puedo comprar algo bien que muchas gracias a ti este vídeo de valorado por tati gracias a ti a ti a ti a ti a ti a ti Gracias.